Bueno, Rodrigo, bienvenido a San Javier con un curso de RCP aquí en San Javier. Sí, sí, sí. Es reanimación cardiopulmonar básica. Se da conocimientos básicos sobre el manejo del DEA, el desfilador externo automático, y nociones de primeros auxilios. El objetivo es saber qué hacer ante una persona que sufre una emergencia. Y en el caso del paro cardíaco, cómo hacer la reanimación. Bueno, ¿quiénes son los que están dando este curso? Bueno, nosotros somos una institución privada, Capacitación de Emergencias Santa Fe, que tiene como objetivo principal difundir y que sea masivo la difusión, la enseñanza, el entrenamiento en estas técnicas. En el caso de San Javier, ¿a quién específicamente está destinado esto hoy? Bien, el día de hoy hay personal de la comunidad, específicamente algunos estudiantes, porque la idea es, o el objetivo principal es que cada persona o cada habitante de las comunidades sepa qué hacer ante una emergencia. Se demostró que en los países o en los lugares donde hay mayores posibilidades de sobrevida, donde la gente sobrevive más a los paros cardíacos, se da por la capacitación de la comunidad, de todos los habitantes. Mientras más habitantes sepan qué hacer en estos casos de emergencia, mayores son los resultados posteriores de supervivencia, que la gente sobrevive más en lugares donde la población sabe qué hacer. ¿Esto es un curso teórico práctico? Es teórico práctico, exactamente. Nosotros hicimos una primera parte donde se hablaron de algunos conceptos y ahora vamos a pasar a la parte práctica donde se ponen en ejecución las técnicas aprendidas, las maniobras, que de última es lo que en definitiva van a ser en realidad, son los protocolos y los pasos a seguir. ¿El curso se dicta en un solo día? Sí, 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 porque esto es inicial, esto es básico y bueno, está orientado específicamente para personas sin conocimiento, no es necesario. Lo único que se necesita es tener la voluntad de querer ayudar a alguien nomás. Bueno, ¿tienen pensado dictar este tipo de curso aquí en San Javier, en otras instituciones o abierto a la comunidad? Sí, la idea es, bueno, como nuestro objetivo principal es promulgarlo por todo Santa Fe, es organizar mayores jornadas porque esta al ser un primer encuentro con un conocimiento básico, después vendrían segundos encuentros donde se ven otro tipo de conocimientos que además están destinados no solamente para atender, sino también para ayudar al servicio de emergencia. Cuando llega la ambulancia, de poder asistirlo y poderles una mano que en definitiva es lo que marca mejores resultados y si la gente ayuda, ¿no? Y sabe qué hacer sobre todo. ¿Conforme con la participación de la comunidad hoy? Sí, superó las expectativas, la verdad que veníamos hablando con la gente y la verdad que tenemos casi cerca de 30 personas concurrentes, por lo cual es bastante bueno, es muy bueno. Y esto indica que hay una necesidad de la gente de saber, de querer ayudar al prójimo, ¿no? Que en definitiva es lo que estamos haciendo acá. Perfecto, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse. ¡Gracias!